Enmarcadas en la fiesta nacional del chamamé, hubo distintas exposiciones y muestras en museos de corrientes. Les mostramos. Sí, la verdad que estamos súper contentos con esta posibilidad de brindarle al público chamamecero y al público en general la oportunidad de acercarse al chamamé desde otra arista. ¿Qué se está mostrando? En esta muestra, en Biencate, se muestra una selección de trajes de chamameceros y de habitués del chamamé ligados un poco a la tradición tarragocera. Tarragorros fue el primer chamamecero en la zona en vestir trajes muy bordados, muy ornamentados y luego hay seguidores de este tipo de chamamés que siguen con esta tradición y también en el área rural hay mucha gente que conserva como trajes de salida, trajes de domingo o trajes para ir a fiestas patronales, este tipo de indumentaria bordada. También era un poco un homenaje a las mujeres que están detrás de esto. Generalmente detrás de todos estos hombres siempre hay una mujer que es la que está preparando el atuendo para que su esposo, su músico favorito se luzca en el escenario. Seguramente agradecer a la gente que ha prestado este material tan valioso. Sí, realmente la cultura agradece y yo personalmente en primer lugar un poco a Antonio Tarragorros y a Ángela Lescano que es la viuda de Tarragó quienes me contaron un poco la historia y después a gente como Vicente Franco, Horacio Alfonso de Riachuelo, Alfredo Ellero que siempre es el encargado de hacer la apertura de la fiesta nacional del chamamé, que nos prestó trajes. También al vagual que nos prestó algunas cosas que nos costaban conseguir. La verdad es que hay muchísima gente a quien agradecer y que hayan confiado en prestarnos los trajes por unos días. ¿Cómo se ha adherido este museo de artesanías a la fiesta nacional del chamamé? Bueno, el museo se adhiere a la fiesta nacional del chamamé organizando una muestra de guitarras correntinas. Trajimos un maestro artesano, Luthier, que es de Pueblo Libertador, se llama José Guiroy. Durante el transcurso de la semana armó una guitarra hasta llegar a los zones. ¿Qué otras actividades van a tener durante este mes de enero, Marita? Bueno, el mes de enero es un mes de donde está todo el mundo de vacaciones, pero se continúa con el taller de madera y el de cuero. También está la exposición permanente y el mercado del museo donde pueden adquirir las piezas artesanales de toda la provincia. ¿Horario de atención, días también? El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado de 9 a 12 y de 16 a 20 horas. Gracias por recibir. Gracias a ustedes por venir.